más aquí está espérame si quité esa imagen o no, porque luego no se bueno entonces lo vamos a reanudar ahí está a ver con qué nos preparamos me distraje gente me distraje no, espérame quería hacer algo diferente espérame pues no, güey no mames soy Spiderman ¿qué esperaban? oye, oye pues yo le estaba pegando primero qué mentira se me atoró esto se me atoró ay, güey vámonos uy recarga la vida recarga la vida no, mames hay un chingo güey qué pedo ay, güey vete a volar cabrón uy 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 qué estafa ni porque me curo ah, bueno uy esta pinche estafa güey mmm bueno ay, qué bueno no, mames qué estafas cabrones mmm mmm mames casi me muero cabrón qué pedo uy uy no, mames qué pedo pero pero voy a cambiar el poder del traje porque no, no sé más caro no me gusta este no tiene así que vamos a dejar esto no mames como odio esto ahí está como que oír no pueden oír no pueden oír había un güey aquí no hola 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 ahí está este es el que más me preocupa es el que más me preocupa ahí está no mames no por favor déjenme en paz tres segundos güey en esta vacación está aquí abajo no vamos vamos ah bueno está bien güey ah perro quédate ahí ah bueno está bien güey y güey ya no bueno está bien no 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 me lo marques güey no 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 ya al fin ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vámonos, ahora sí pensé que se me escapaban todos ya no queda nadie más ¿dónde, dónde, dónde? ahí está no voy a evitar la concha de la lora no voy a evitar la concha de la lora no me ha metido No mames, es un cadáver de los otros. Ahí, güey. A ver. Cierro. Nueva misión secundaria. ¿Es esta? Ah, bueno. Lo siento, MJ. ¿Quién vienes a ti, Jameson? Ah, genial. Puta madre. No, la reina de los memes, no, güey. No, por favor. No mames. ¿Cómo que la puta me miedo? Ah, no mames. Tercera temporada, o sea, el tercer DLC. Este... 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 Bueno, ya tengo el poder cargado. Ah, maldita sea. vamos a ver si el nombre y donde está aquí ay no man si llegué y que se llegué y que se llegué y que se llegué Hola. A ver. A huevo. A huevo. Se lo encontré, raza. Bueno, se irá bien. No pensaba que lo iba a encontrar. No tan rápido. Ahí está. 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 allá voy a huevo, lo logré me costó pero lo logré el rosario de la que? aurora? que es eso? no entendí creo que eso termina la historia no entendí 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 que no entendí que no entendí que no entendí No mami, ya voy a ver. ¿Qué quieres que haga? ¿Ya, güey? Ya, ya, ya. No mames, no mames, estuve así, güey, estuve así, güey, no mames. Hammerhead, o cabeza de martillo. Ah, perro, se puso un traje como el de Rino. No mames. Rival, ¿qué? ¿Cómo? No mames, me voy a morir a la verga. Hola. Ahí está. Y yo, ¿la? Y yo, ¿la? No mames, me voy a morir a la verga. No mames, me voy a morir a la verga. No mames, ¿qué pedo? Ah, bueno, sí, no. Ah. Claro. No, está bien, güey, está bien. Rompé esto, güey, rompé esto. Ah, no mames. uy ese se me hace bien esta gracias por la idea uy ni porque lo estoy esquivando no mames por qué no hay un segundo no mames hola hola ahí está ah ah pero muévete wey porque te mueves hacia arriba y no hacia los lados ay yo no puedo contra este wey ay perro ahí está no puedo no se me dio una putiza no mames si lo mató no mames como le arrostizó nada más la cabeza no así tiene cabeza de mar literal tiene cabeza metálica wey lo virgo continuará y aquí terminamos la historia wey que si me lo voy a saltar gracias a ver qué nos dice y si la silla es la misma de antes llegó el derrota no 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 mames, no, no va a estar muerto. Nah, estaba clarísimo. Bajo, a mejor de felicidades, bueno. Ya, bueno. Armadura Iron Spider, la de los cómics. Nuevo traje disponible, que ese no... Ah, no, el Spider este. ¿Y ya? ¿No? Este, el otro es este, ¿no? Ah, güey, el de los cómics. Y este lo puedo combinar con este, ¿no? Lo malo es que no va a combinar en nada. Ah, pues, si combinan, güey. Ah, no mames. Perro. ¿Qué pedo? Ok, y bueno, con esto nos despedimos y ya veremos más adelante. ¿Qué pedo con el Iron Spider? Si tiene como que un reactor ARC, ¿no? Que no debería, pero bueno. ¿También en las manos? ¿What? No entiendo por qué. ¿A los dos? Bueno. Y pues nada, con esto nos despedimos. El siguiente, pues ya, como terminé toda la historia, el 100% que con ustedes, más o menos. Entonces, vamos a tener que continuar con este Silver Link. Este, vamos a guardar. Bueno, se supone que guardo solito, ¿no? Y hasta la otra. Adiós. Adiós.